Se supo a través de la prensa que la dama, la mujer que acusaba al director del Instituto Agrario Dominicano todavía suspendido, pero de hecho, él no ha sido despedido, no ha sido cancelado de dicha posición, el ingeniero agrónomo Leonardo Faña. Para que ustedes tengan idea, Leonardo Faña fue la persona que demandó en su momento al ex ministro administrativo de la presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina, José Ramón Peralta, acusado de mafias para la importación exclusiva de ajo hacia República Dominicana durante los ocho años de los gobiernos de Danilo Medina, que encabezó en su momento gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que tanto daño hicieron a República Dominicana, daño que todavía sigue, bueno, pues, influenciando y seguimos sufriendo todos esos desmanes, todas esas vagabunderías económicas y legales que cometieron funcionarios de Danilo Medina Sánchez, y luego, bueno, pues, a Faña lo demandaron, lo sometieron, incluso en su momento lo condenaron por haber dicho la verdad en cuanto a la mafia de importación de ajo que tenía José Ramón Peralta, una persona que en su momento posiblemente tenga que enfrentar la justicia, a menos que el gobierno de Luis Sabinader le salga al pueblo con un cuento y que muchos de los corruptos de Danilo Medina, bueno, pues, sigan todavía gozando de la impunidad que hasta el día de hoy siguen gozando. La realidad, hay cosas que se van olvidando. ¿Alguien ha escuchado información nueva? ¿Alguien ha escuchado seguimiento al asesinato por parte de miembros de la Policía Nacional del coronel, aquel de la Fuerza Aérea Dominicana que fue asesinado en Boruco? ¿Alguien ha escuchado algo más sobre esto? ¿Que quiénes eran los culpables o los autores intelectuales, los materiales? Se sabe quiénes fueron, que están de hecho apresados con medidas de coerción en Mao. ¿Pero alguien ha escuchado algo adicional sobre ese caso? El asunto es que ayer el gobierno de Luis Sabinader sorprende al país nombrando a un sustituto temporal de Leonardo Faña como director del Instituto Agrario Dominicano. Que quede claro, el hecho de que hayan retirado la querella en contra de Leonardo Faña por un delito tan grave como abuso sexual, esto no significa para nada que quede ahí. De hecho, la fiscalía dijo que por oficio, por oficio, para que ustedes se entiendan, es por obligación propia de la institución sin que alguien ya tenga que seguir adelante con la querella. Eso es como el asunto de delitos en contra de menores de edad. Cualquier persona que conozca de un delito que se cometa en contra de un menor de edad, aunque no sea su familia, aunque no sea persona directa, si conoce el delito y no lo denuncia ante la justicia, también esa persona debe ser sometida para que ustedes comprendan que cualquier persona que conozca de un delito, ya cuando llega a la fiscalía, la fiscalía tiene en cierta tipificación de delitos que seguir adelante, aunque se retire la querella y esa es precisamente la información que ofrece la Procuraduría del Ministerio Público allá en Santo Domingo en lo que tiene que ver, se refiere en lo que respecta al caso del agrónomo, del ingeniero agrónomo Leonardo Faña. Pero lo que ha sorprendido de manera muy, muy preocupante es que Luis Abinader, nuestro señor presidente, en el día de ayer, nombra a un director interino para el Instituto Agrario Dominicano, que es José Daniel Rosario Valdés. Él estaría ahora, de hecho, está como director interino honorífico, o sea, sin cobrar, al frente del Instituto Agrario Dominicano, toda vez que Leonardo Faña ha quedado definitivamente, como decimos aquí en República Dominicana, completamente bajeado, queda bajeado, el hecho de que se retire, óigase bien, esta querella por abuso sexual en su contra, no significa que él haya quedado limpio ni sucio, lo peor de todo, que queda la duda, señoras y señores, si yo soy inocente de un caso, lo que yo quiero es que llegue a la justicia y poder demostrar mi inocencia, entonces, a través de las redes sociales, incluso diarios importantes de la República Dominicana publicaron ayer que se había filtrado una información de que se llegó a una negociación que involucró 10 millones de pesos. Oiga bien como lo digo, se filtró dicha información de acuerdo a distintos medios de comunicación, muy bien acreditados, y redes sociales, ya ustedes se pueden imaginar. De ser cierto que se pagase 10 millones de pesos, sería, señoras y señores, yo no uso, déjenme ver como lo digo, porque el lenguaje es inadecuado en mi programa jamás, pero sería el trasero más costoso en la historia de la República Dominicana. 10 millones de pesos, habría que ver incluso la declaración jurada de bienes de Faña, a ver si coincide con que pueda gastar 10 millones, si se erogaron 10 millones, pero sobre todo, lo peor de todo, oígalo bien, es que quedaría la duda, si fue cierto, si se puede comprobar, si se sabe, y no lo niegan porque no lo ha negado, si todo esto llega hasta ahí, déjenme decirles que lo que indicaría es una posible, posible culpabilidad, culpabilidad, porque un inocente no tiene que pagar para demostrar su inocencia. Voy en breve, también con el caso de aquí, de Gómez Díaz, de aduanas en Santiago, que cada vez se están despertando más dudas, que posibles casos que nos hagan llegar hasta la verdad. Hola. Usted está en el aire. Sí, yo estoy en el aire, puede llamarme. Hola, dígame usted, aquí Luna TV, Canal 53. Comando, usted me dijo que le dijeran. Usted me dijo, dígame comando, comando. Esa mujer, estaba usted diciendo que sube, no era así, que sube, no, ok. Esa mujer que acusó a ese señor, que tuvo que salir del INDRE. Del IAD, Instituto Agrario. Del IAD. Que estaba en manos a él, se había grabado. Entonces, para mí, para mí. Para usted, para usted. Fuera verdad, fuera mentira. Esa es una charlatana. Ah, bueno, imagínese usted, un delito sexual. Sí. Y que ella diga ahora que no, o que retire la querella. Pero, oye, lo que le voy a decir. Eso no es como chupar un mal y te chupar un mal. No, no es lo mismo. La familia de él, te juego. Así mismo. Y la familia de ella, tampoco le van a creer nada. ¿Usted sabe para qué se utiliza un machete tipo colín? Sí, para chapear. ¿Para chapear? Para chapear. Pero yo le voy a decir una cosa. Puede ser, se puede chapear, pero saber cuidarse, saber nada. No, Arias. No me daña la gente. No me daña la gente, Arias. Se pasé, se pasó lo que pasó. No lo tiene la área, no venga a demandar, porque entonces el esposo y los hijos de ella van a quedar mucho más, más parados y más dulosos que él. Gracias. A usted, imagínese, Arias, ¿qué le voy a decir? Dígame usted mejor. Tenemos reporte por acá. Hello. Buenas tardes. Muy buenas. Yo creo que Abinadé va a tener que pasar una planadura por el gobierno. Un rodillo. Y limpiar, hacer una limpieza como donde hay mucha pudredumbre, porque eso es lo que hay en ese gobierno, mucha pudredumbre del gobierno pasado. Así que mientras él no limpie eso, yo lo siento, pero él no va a ser el gobierno que pretende hacer. El tiempo va pasando, mi dama, y el PLD dejó un invento llamado, ¿cómo se llama? Carrera administrativa, lo cual no está del todo mal, déjenme decirles, pero fue para dejar a su gente, si en algún momento salían del poder, como tal ocurrió. Y no se me ocurre decirle más nada, que usted, como todos, tienen el derecho a expresarse. Y no se me ocurre decirle más nada, que usted, como todos, tiene el derecho a expresarse.